Lo que hizo Bizarrap fue grubear a todas las cosas que le pusieron adelante, ¿entendés? Él la grubeó de forma correcta para que todo el mundo quisiera salir a bailar eso. O sea, la verdad que fue un genio muy hábil, también no es menor el dato de que él antes estuvo trabajando en la discográfica y entendió cómo es el corazón de todo eso, cómo funciona, y después empezó a ir a la universidad y estudiar marketing. O sea, digamos, tenía todo un background ya y además en su casa él jugaba a la música como si jugaba a jueguitos electrónicos, ¿entendés? Entonces se juntó, hay una cosa coyuntural ahí en la cabeza de él, en ese cuarto donde hacía las cosas de Ramón Mejía, que se generó toda una cosa espectacular, ya te digo, o sea, no es musicalmente lo que yo hago porque lo mismo es más, te diría, al lado de él es para dormir lo que hago yo, ¿entendés? Pero sí que la verdad que, como decirte, apretó todos los botones que había que apretar para generar el fenómeno que generó y ahí tiene todo el mérito y el éxito que tiene el tema de Bizarrap. Bizarrap hoy día puede hacer lo que quiera porque tuvo 100 millones de reproducciones, entonces todos van a querer, quizás al principio, no todos le atendían el teléfono, ahora... Todos le llaman y ahí quiere ver quién atiende. Exactamente, bueno, a mi pequeño nivel, no soy Bizarrap, pero también pasa lo mismo. Bueno, muchas gracias.